Desde la comunidad de Pichanillas de la parroquia La Asunción, el presidente de la Junta, Jairo Naranjo, expone un problema por grietas o cuartiamientos en el suelo. Teme que se dé un derrumbe como el ocurrido años atrás que destruyó varias viviendas en el centro comunitario. El inconveniente, a su decir, se genera por el taponamiento de uno de los drenajes que quedaron abiertos en el sector. La autoridad parroquial dice que ha notificado al COE cantonal de Girón en vista que como parroquia no tienen capacidad operativa ante esta emergencia. Por lo que pide al señor alcalde apoyar de inmediato este tema. De lo contrario, nos tocará evacuar a las familias de la comunidad, concluyó el manifiesto.